Les quiero contar a ustedes algo. Nosotros inauguramos este lunes un nuevo segmento de 1 a 5 que se llama Argentinos por el Mundo. Mucha gente está viviendo en otro país, se fue siguiendo algún amor, o para cumplir un sueño, o para realizarse en algún trabajo. Bueno, hoy vamos a tomar contacto, ayer fue complicado, quisimos hacerlo, pero no funcionaba bien el sonido. Hoy vamos a tomar contacto con Nueva York, con New York City. Ahí está viviendo Claudia Zuica, una argentina que se fue hace muchos años. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Todo bien, ¿cómo están, chicos? Por fin te escuchamos, ahora sí. Clau, contanos, ¿cuánto tiempo...? ¿En qué barrio está, por favor? Ahí lo vamos a contar todo. Está Divina Gloria con nosotros, no sé si la conoces a Divina Gloria. Hola, ¿qué tal? Sí, y está el brujito Massa. Escuchame, ¿cuánto hace que te fuiste, Claudia, a Estados Unidos? Mirá, Hernán, me fui hace más de 20 años. ¿Más de 20? Ah, mucho, mucho. Sí, va a estar. Pero a Divina Gloria la conoces, sí. No sé, no creo. Por supuesto, sí. Hey, ¿cómo estás? Estoy bien. Muy bien, muy bien. Uy, no, no, no se pongan a hablar en inglés, que después les tengo que hacer yo el cordobo inglés y me sale muy mal el cordobo inglés. Claudia, ¿a qué te fuiste a Estados Unidos? ¿Te fuiste a probar suerte? ¿Te fuiste con trabajo? ¿Te fuiste por un amor? Me fui a probar, me vine a probar suerte. Sí, mi historia es un poquito bastante, pienso que es la historia de la mayoría de todos los inmigrantes. Vine por un contrato de trabajo, quería aprender inglés y vine como nanny, que es lo que venía a ser una niñera. Claro. Entonces había una familia de americanos que estaban precisando de una chica para que les enseñara a los chicos español y yo quería hablar inglés, aprender a hablar inglés. Así que pensé, bueno, es una buena opción y en la época las cosas en el país estaban como un poquito difíciles y vos viste, cuando uno es joven, como que no tiene mucha conciencia y es muy aventurero. Y bueno, me vine y pensé que me iba a quedar por un año y bueno, me quedé más de 20. A ver, Divina Gloria te quiere hacer una pregunta, hace rato quiere saber esto. Sí, ¿en qué barrio vivís? ¿En qué barrio vivís en Nueva York? ¿En qué barrio vivís en Nueva York? ¿En qué barrio vivís en Nueva York? ¿En mi barrio? Mira, yo vivo, digamos, en realidad vivo en un pequeño pueblo, a una hora de Manhattan, Catona. Catona eran unos indios que vivían por acá y este es un barrio muy especial porque viven muchas celebridades. ¿Así como quién? Como mi vecino es Ralph Lauren, Mark Stewart. Ah, bueno. Sí, hay mucha, mucha, mucha gente, digamos, de ambiente artístico. ¿Vos sos diseñadora de moda? Muchos diseñadores de moda, muchos actores. Claudia, te pregunta Divina si vos sos diseñadora de moda. Vos sos diseñadora, ¿no? Divina, mirá, yo soy, digamos, en realidad mi título es que yo soy una, este, trabajo con la imagen de las personas. Ah, style. Tiene que ser una image, yeah, una image stylist. Yes. Image stylist. A ver, está bien dicho, una image stylist. Image style, image style. Stylist. Una image stylist. Bueno, por ahí anda. Yo vi fotos tuyas en Facebook, hoy estuvimos analizando, viendo un poquito de vos. ¿Estás en el medio de una casita, en el medio del bosque, rodeada de nieve y animales, puede ser o vi mal? Sí, yo la llamo la casita de Blanca Nieves. Mi casa es una cabaña. No se puede, no sé si se puede mover esa compu o está fija. Ah, no, 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 sí. Lo único, no puedo mover mucho. A ver, ¿ves acá atrás? Sí. Ok. ¿Está muy oscuro afuera para asomarnos o no? Ah, acá es totalmente negro, no tengo nada de luces, no tengo absolutamente nada. No tengo nada, ¿me entendés? Estoy en el mes del monte. Y el problema que estamos teniendo acá es que están habiendo muchos coyotes. Ah, ¿sí? Sí, así que habían estado varios casos de coyotes y varios casos de racoons, que son como unas cositas así un poquito más grandes. Entonces, como es que es un poquito peligroso para salir a la noche. Ah, ¿sí? No me digas. ¿Pero pasó algo? No. Te agarra el lobo. O guarda con el lobo feroz. Acá también está un poquito peligroso salir de noche. No hace falta estar allí. Ojo, porque acá Divina está como loba, está como loca. Claudia, bueno, vos estuviste viviendo en Manhattan igualmente, ¿no? Sí, yo la verdad que yo viví un tiempo en Manhattan. Yo soy de Buenos Aires, así que Manhattan, digamos, como que me gustaba, pero por el otro lado siempre me atrajo mucho más la parte un poco más residencial, más campo. Así que me fui mudando hasta llegar acá. Yo pienso que más campo de que esto no existe. Ajá. Y consulta, ¿conociste el amor allá en Estados Unidos? ¿Cómo es tu situación actual? Bueno, mirá, yo fui casada dos veces. Ah, ¿sí? Y ahora no, ahora estoy soltera. Tengo a mi novio japonés. No me digas, ¿cómo se llama? ¿Está ahí? Qué exótica. No, ella se ríe porque le voy a contar a la gente. Yo a ella la conocí porque ella me contactó vía Facebook hace un tiempo. Entonces yo cuando fui a conocer Estados Unidos, ella me llevó a pasear por ahí. Y el novio se llama Hideki y yo siempre le digo Hitachi. Es la cosa que me quiere matar cuando vinieron a Buenos Aires también y yo con Hitachi por todos lados Hitachi. Así que estás de novia con Hitachi. Un japonés. Estoy de novia con Hitachi, sí. Increíblemente, también dos años que no lo puedo creer, el tiempo pasa rapidísimo. Cuando nos encontramos, Hernán, hace un año atrás. Entonces, sí, pero todavía en acá, viste, Estados Unidos, New York es una, digamos, es todo como que uno, no parás y pensás, digamos, oh, ¿de qué país sos? Es todo el mundo, especialmente cuando voy a Manhattan. Hay gente de todas las raras. Es impresionante. Claro, súper cosmopolita. Sí, es muy cosmopolita. Yo viví un tiempo en New York, estudié en dos escuelas, en el Broadway Dance Center, en una escuela de Lee Strasberg, en una escuela de teatro. Bueno, varias veces viajé luego. Después viajé con mi hijo también a Love New York. ¿Y qué es lo que más te gusta de Estados Unidos? Por lo cual te quedaste ahí y te atrapó, Claudia. Mira, yo la verdad que hice, digamos, lo que yo veo, digamos, que acá las oportunidades es para todos, a todo nivel, digamos, de lo que vos quieras hacer. Y también con respecto a edad, ¿me entendés? Porque yo tengo 46 años y estoy empezando, o sea, incursioné en la carrera esta de image stylist apenas hace unos tres años. Yo era, trabajaba en una boutique con personas muy así famosas como Ralph Lauren, todos ellos eran nuestros clientes. Y cuando el negocio, digamos, cerró, yo pensé, ¿qué es lo que voy a hacer? Y la verdad que estoy ahora mucho más ocupada de lo que estaba antes. Menos mal. Bienvenido. Sí, o sea, como que no tenés esa preocupación de que, bueno, llego a una cierta edad y no voy a poder conseguir trabajo o no voy a poder hacer cosas. A ver. Entonces, eso es lo que me gusta. ¿De qué signo sos, Claudia? Sagitario. Está el brujito maya acá, mira, así que para Sagitario te vamos a hacer una predicción a la distancia. Che, ¿en Estados Unidos cuenta también este oro? Pero obvio, igual, mira, interesante la pregunta que haces, ¿se invierten en el sistema de casas en tu carta natal cuando viajas al norte se invierten las casas? Pero de todas maneras, Sagitario anda bárbaro porque ahora está el Sol en Aries con un montón de planetas, también está Urano en Aries y muy prontito, muy prontito, el 8 de abril entra Mercurio, que es el planeta de las finanzas. Así que hay una reactivación financiera también para los Sagitarianos y el Sol representa también la autoestima. Así que, pum, para arriba y para adelante. Urano también es el planeta de las innovaciones y las transformaciones. Así que coincide con esto que estás hablando. Tiempos de cambios convienen con un avance económico a partir del 8 de abril que entra Mercurio en Aries. Vamos todavía, mira qué buen pronóstico que te tiró el brujito maya, Claudia. Sí, bárbaro, porque estoy ahora, voy a empezar con mi, lo que estoy usando ahora es lo que es mi Ready to Wear, la colección de ropa de todos los días. Así que estoy con esa traducción y de acá al próximo mes va a estar en una de las tiendas de acá en West, de la Roussic de Westchester. ¡Qué buena hora! Nos encanta, ¿sabes qué? Que hace argentinos que triunfen en diferentes puntos del mundo, que se fueron por razones X, que uno no sabe. En tu caso dijiste para probar, conocer nuevos horizontes y que les está yendo bien en otros países. Eso realmente nos pone muy contentos. ¿Volvés a Argentina pronto? ¿Volvés seguido? Mira, sí, trato de más o menos, me entendés, de ir cada año. El año pasado fui porque tenía situaciones familiares que tenía que hacer, pero sí, el año pasado fui con, lo llevé a mi novio, a Hideki, y paseamos por Salta, porque mis padres son de Salta. Y si Dios quiere voy a volver ahora en septiembre también con muchas ideas, quiero hacer muchas cosas. Y estoy súper, no sé, tengo tantas ideas y tantas cosas que están pasando, estoy súper, súper, súper entusiasmada. Ya tu vida quedó allá, ya estás radicadísima allá y no tenés vistas de volverte, querés quedar allá. Mira, ¿sabés qué? Lo que pasa es que como tengo la opción de ir y venir, a mí me gusta mucho viajar. A italiano también le gusta mucho, yo no soy mucho, digamos, de estar en un solo lugar, ¿me entendés? Entonces, no sé, probablemente cuando sea una muy viejita sí me retire a Argentina, pero por lo pronto me quedaré acá y viajaré. Y espero, Hernán, que vuelvas pronto. Ojalá, ¿sabés qué? Me encanta viajar. Ahora tengo poquito tiempo, pero ojalá, ojalá sea así. Claudia, te agradecemos mucho por este contacto, te deseamos muchísima suerte allá en Estados Unidos, en Nueva York. Muchas gracias. Disculpame que ayer no hubo problema de audio, pero bueno, me alegro de que me hayan, este, me hayan llamado. Estoy súper contenta, les deseo mucha suerte en el programa de ustedes. Muchas gracias. Y bueno, yo estoy con mi banderita de Argentina también para conmemorar y recordar el Día de las Malvinas. Las Malvinas, muy bien. Muchas gracias, chicos. Beso. Beso grande. Bye, sweetie. No me digas nada, ya sé los títulos. Es verdad. ¿Viste cómo aprendí? Estoy aprendiendo. Ya aprendiste, brujito, muy bien. Son las 4 de la mañana en la República Argentina, momento de compartir y repasar los principales títulos.